¡Coño Castro y su grupo Impecable! Amor, es bello poder amarte Necesito a cada instante tus caricias en mi piel Amor, cuando no estás a mi lado Yo te extraño demasiado Necesito tu calor Porque eres tú la mujer Que llena por completo mi vida Eres tú la razón Que tengo de vivir cada día Eres luz en mi camino El amor y mi motivo de vivir Y con amor para ti Impecable Amor, esta soledad me mata No te vayas, me haces falta Como el aire al respirar Amor, cuando no estás a mi lado Yo te extraño demasiado Necesito tu calor Porque eres tú la mujer Que llena por completo mi vida Eres tú la razón Que tengo de vivir cada día Eres luz en mi camino El amor y mi motivo de vivir Eres luz en mi camino Eres luz en mi camino Amor, esta soledad me mata Gracias por ver el video